Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy estoy muy contento porque tú estás rezando conmigo. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos permite escucharlo solamente a Él. Vamos a ponernos en su santa presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi buen Jesús, gracias por el don de la vida. Te agradezco por este día tan bonito que está comenzando. Sin duda, sólo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso quiero pedirte con todo mi corazón que me permitas escucharte siempre y estar atento a lo que tú quieres en mi vida. Quiero tener oídos solamente para ti. Lamentablemente, en muchas ocasiones me he equivocado de manera terrible y he prestado atención a otras personas que no quieren mi beneficio y mucho menos mi salvación. Lamentablemente, en muchas ocasiones me he distraído y me he dejado engañar por personas que no me llevaban a ti. Y antes bien, me confundían y me alejaban de tus santos brazos. Por eso, mi buen Jesús, el día de hoy quiero pedirte que me concedas la gracia de escucharte solamente a ti. Yo lo sé, sólo tú tienes palabras de vida eterna y esto para mí es un gran consuelo. Por eso, mi buen Jesús, permíteme estar siempre concentrado en ti, estar atento a lo que tú quieres decirme. En muchas ocasiones he escuchado a otras personas y me han llevado a la tristeza, al engaño, a la depresión. Lamentablemente, incluso he escuchado a personas que me han dicho que no valgo, que no merezco y que no puedo. Por eso, el día de hoy, quiero renovar ante ti mi compromiso de confiar plenamente en tu amor, de confiar en tu misericordia y de escucharte siempre. Qué bonita es la vida de los santos. Ellos siempre están atentos a ti y solamente te escuchan a ti. No tienen oído para nadie más, porque saben que los van a lastimar. Saben que sólo tú tienes palabras de vida eterna. Saben que tú los vas a ayudar a seguir adelante, a luchar por ser felices, a alcanzar grandes cosas. Por eso, mi buen Jesús, al igual que todos los santos, quiero escucharte solamente a ti. Cierra mis oídos, por favor, a todas las personas que no me hacen bien, a todas las personas que no le dan paz a mi alma, a todas las personas que no tienen palabras de consuelo, de salvación y sobre todo de bondad. Permíteme, mi buen Jesús, caminar por la vida, siempre de tu mano y escuchando solamente aquello que tú me dices, porque sé que tú me amas infinitamente. Y como tú me amas, nunca me dirás nada que me lastime, nada que me impida ser feliz. Por eso, mi buen Jesús, a ti te suplico el día de hoy, gimiendo y llorando, concédeme la gracia de estar solamente atento a ti y atento a lo que tú me dices, dulce llamado Jesús, gracias por todo. Pero en especial, gracias por las palabras de ánimo, de fortaleza y de paz espiritual que me regalas. Yo sé que con tu ayuda voy a poder seguir adelante. Yo sé que con tu gracia voy a alcanzar grandes cosas. Yo sé que contigo alcanzaré la salvación, porque por eso tú has venido al mundo a traerme la salvación, a recordarme que tú me estás esperando en el reino de los cielos y que voy a ser una persona inmensamente feliz junto a ti, que voy a alcanzar grandes cosas, pero sobre todo que voy a gozar de tu compañía y que tú estarás conmigo ayudándome, fortaleciéndome, dándome esperanzas. También, mi buen Jesús, quiero aprovechar este momento de oración para pedirte por todas las personas del mundo, comenzando por aquellas personas en mi familia que no te escuchan a ti y que más bien están prestando sus oídos a personas que las hacen sentir mal, a personas que no las hacen crecer, a personas que lamentablemente les están llevando por el mal camino. Te pido, mi buen Jesús, que ayudes a todos mis familiares a que se den cuenta de que solamente junto a ti alcanzarán cosas muy bonitas. Cierra los oídos de todos mis familiares a aquellas personas que no quieran su beneficio, a aquellas personas que no les ayudan a ser mejores cada día y a esforzarse por alcanzar grandes cosas, sobre todo la salvación que tú nos das. Tú bien sabes, Jesús, cómo está nuestro mundo. Hay muchas personas que confunden. Hay muchas personas que nos empiezan a decir un montón de cosas que simplemente nos alejan de ti. Yo por eso quiero pedirte el día de hoy, mi buen Jesús, ayuda a todas las personas a que se den cuenta de que solamente tú tienes palabras de vida eterna. En especial, te pido que mandes la luz de tu Espíritu Santo. Para todas las personas que en este momento están confundidas, que en este momento ya no saben qué hacer. También para aquellas personas que están muy tristes a causa de que han escuchado, a personas que no les ayudan para nada, a causa de que han prestado sus oídos a algunas gentes que no les hacen bien. Recuérdales, mi buen Jesús, que tienen que aprender a escuchar a las personas correctas y a cerrar sus oídos, su mente y su corazón al veneno de las otras personas que no les ayuda para nada. Mi buen Jesús, te lo pido de todo corazón. Ayúdales, fortaléceles, recuérdales que solamente tú tienes palabras de vida eterna. También quiero pedirte, mi buen Jesús, por toda la juventud del mundo entero. Ellos están muy atentos a escuchar, están deseosos de aprender muchas cosas, pero te pido que solamente te escuchen a ti y a todas las personas que tú les mandas para que descubran que pueden alcanzar grandes cosas de tu mano, que merecen lo mejor, que tomen el buen camino, que se alejen de las adicciones y de todas las demás cosas que no les hacen bien. Tú bien sabes, mi buen Jesús, que todos los jóvenes son buenos, pero necesitan escuchar a las personas correctas para que puedan tomar las mejores decisiones. Por eso, mi buen Jesús, te pido por todos nuestros jóvenes, condúcelos, cuídalos, guíalos hacia lugares de paz, de amor y de bien. Te lo pido de todo corazón. Tú bien sabes lo frágiles que son nuestros jóvenes. Se dejan confundir muy fácilmente. Por eso, mi buen Jesús, haz que ellos te escuchen solamente a ti. Haz que sean humildes para estar cerca de la iglesia católica. Haz que sean sencillos para escuchar siempre a sus padres y a todas las personas que tienen un buen consejo para ellos. Serena sus corazones y aleja de ellos todas las dudas que hacen que no estén tranquilos, que no sean felices. De manera muy especial, manda tu Espíritu Santo, sobre todos los jóvenes que están tristes, que ellos te escuchen, sobre todo cuando tú les dices, tú eres mi hijo muy amado, en ti me complazco, esfuérzate por luchar, no andes mendigando ningún amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, María Santísima, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias de todo corazón por haberme acompañado. Acuérdate, escucha solamente a Jesús. No escuches a aquellas personas que no tienen buenas intenciones y que no quieren la salvación para ti y sobre todo que no quieren tu felicidad. Recuerda, Jesús te está esperando en el sagrario de tu parroquia. Asiste, escúchalo a Él. Verás qué maravilloso. No conozco a ninguna persona que haya visitado a Jesús en el sagrario y que salga igual o que salga quejándose. Absolutamente todas las personas que visitan a Jesús salen transformadas, salen contentas, salen llenas de amor. Así es que te invito, atrévete a visitar a Jesús, a escucharlo a Él y verás qué bonito. Saldrás muy contento, lleno de gracia, lleno de amor, lleno del Espíritu de Dios que te va a dar para que salgas adelante. ¡Ánimo! ¡Inténtalo! Gracias por haberme acompañado y recuerda, la vida junto a Dios es fantástica.